y boom boom estamos grabando grabando fincas grabando hoy con un artista que mayormente localmente da la música algunos le dirán Lugo pero otros como yo lo conocemos por su proyecto más reciente C-Cicada un proyecto que la raíz es singer-songwriter pero experimenta diferentes sonidos entre pop chill wave lo-fi soulful type of sounds vibey music quizás otra palabra para poder describirlo estamos hoy con C-Cicada ¿cómo está? Bueno muy bien gracias por tu tiempo y por el interés de conocer un poco más de este proyecto un proyecto personal que se llama C-Cicada como lo presentaste medio vibey indie ya tú sabes para para gozar un poquito todo el mundo eso note en los multiple listens he notado que se prestó mucho para lay back chill en tu cuarto para un good drive y algunas canciones para mover los pies un poquito más tiene tiene su variedad tiene su múltiple uso te pregunto antes de irnos como que más para que la gente sepa social media todas esas cosas sí bueno pues mis social media me pueden conseguir por dos lados como C-Cicada tanto como en spotify facebook instagram twitter todo me vas a conseguir así como C-Cicada perfect 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 pues bueno como lo estaba diciendo el proyecto tiene muchos vibes claro la raíz hay que siempre ser como que singer-songwriter además de que eres multi-instrumentalist so estaba chequeando como que doing a brief research también eres parte de Luna en Leo eso te pregunto las canciones de este proyecto como tal siempre estuvieron ahí presentes o fueron lo que salió después cuando estuviste por acá durante la pandemia como se dio C-Cicada como tal pues mira C-Cicada realmente empezó este con el nombre como Calle y Cicada haciendo el honor pues a a mi pueblo favorito en el cual en el cual yo resido ahora mismo este realmente son canciones que llevan tiempo conmigo siempre pues tratando de hacer bandas y todo eso no yo como cantante sino pues buscando otras personas pues al verme que pues es casi es muy complicado realmente tener un grupo musical y el que lo hace pues el que los logra pues para mí tiene una súper admiración pues porque dentro de eso tiene pues sus sus dificultades pues entro en esa búsqueda pues de buscar tanto keyboardist este cantante bajista baterista whatever pues yo seguía produciendo la música y me di cuenta que pues que podía pues entonces yo performearla yo mismo con con mismo como un dj set eh eh nada este realmente Casey Cada nace en Los Ángeles California como para el 2013 después de varios intentos pues fracasado este y de mucho aprendizaje realmente pues con con bandas y esas cosas pues realmente sale ese proyecto y es un proyecto pues bien personal prácticamente es un diario un poquito qué sé yo a veces simbólico en en las palabras y esas cosas pero realmente son es un diario vivir de lo de lo que sería pues este mis emociones como quien dice Gachi dice que mucho más personal mucho más quién sabe si está autobiográfico en la web ¿no? Sí sí realmente sí sí este en las canciones se nota pues en qué proceso estoy a quién tengo mi vida a quién perdí de quién con quién mantengo realmente está mi música es una chota completamente de lo que de lo que soy yo realmente mucha gente usa twitter artistas usan muy antes este mencionaste que algo que yo he intentado como desde 2013 solo te pregunto en el proyecto ¿hay canciones que son desde aquel entonces o estas son canciones más recientes? Pues mira recientemente salió una una producción a través de Soulful by Nature ese label mío es la disquera que tengo en Los Ángeles una familia súper linda llena de gente súper súper talentosa pues ese ese disco salió el 7 de diciembre titulado Los Tapes de Calle haciendo pues referencia al proyecto antiguo que es Calle y Sicada y esas canciones pues eran las canciones de Calle y Sicada lo cual pues llegaron a definir mucho lo que es el sonido mío y como pues por lo que pues así por los toques que dicen Los Ángeles pues Calle y Sicada y esa música pues eso eso era el el enfoque al transicionar con C. Sicada y la y la disquera pues se me ocurre pues se nos ocurrió pues a la disquera y a mí pues quitar todos los todos los tracks y esas cosas del proyecto Calle y Sicada pues porque íbamos a hacer el rebrand del del nuevo del nuevo nombre y entonces este este primer álbum que realmente es un volumen uno en los tapes de Calle pues de las primeras nueve canciones que no las primeras no un escogido de nueve canciones de 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 lo que era el proyecto Calle y Sicada va a venir el volumen dos y también pues cosas completamente pues de ese Sicada pero si son canciones que llevan conmigo o pensamientos más bien este también conmigo este a través de las experiencias pues que se quedan conmigo y que pues después gracias a la vida pues puedo musicalizarla te pregunto a través de ese tiempo también todo ha cambiado como que no sé quizá way back era más como que rock songs después cambiaron a ser más como que electronic pop funk type of songs como dice como se ha dado esa transformación de way back when a lo que ahora el proyecto pues eh tiene que ver creo que con las influencias y también con el mood especialmente con el mood con el que yo me siento mientras estoy pues componiendo este pues si estoy como que un en un vibe este pues yo uso cada experiencia pues para motivación pues para escribir o para producir canciones o pues para escribir algún score para alguna película pero el creo que el mood determina mucho lo que lo que voy a hacer en la producción musical este llegaron llegué a tener unas canciones antes no salen ahora mismo llegué a tener pues mucho muchas canciones en inglés pues estaba en California también por allá y también algunas canciones pues naturalmente me salieron así más bien por la por como las melodías encajaban mejor con la palabra con algunas palabras en inglés pues hacía algunos sacrificios pues para para pues cantarlas en el idioma que no es el mismo eh todo pues realmente sí este la las influencias han sido como siempre mis influencias más grandes son Cerati y The Wires Boy Alive creo yo además de Mima que Mima pues vive en mi corazón por el resto de la vida eh pero sí ese yo creo que pues las influencias y el mood y esas cosas pues determina shapea mucho eh yo dejo que yo dejo que la que naturalmente pues las canciones pues tengan su su shape no trato de forzar este algo pues que no estoy sintiendo al momento producido de hecho de hecho mencionaste que esto sería como que el volumen de los tips de calle si el volumen 1 sería este exacto el segundo o lo que sean se podrían esperar ya ahora 2023 o no tienes como con plan fijo exacto si realmente si estoy trabajando fuerte para sacar el volumen 2 en el 2023 eh pero también estoy trabajando fuerte pues para sacar lo nuevo que lleva tiempo conmigo que no lo he sacado porque tenía esas canciones estaban en la transición de de esos así que yo espero yo espero que en este año pues sacar lo que es el volumen 2 y lo que sería un EP por lo menos nuevo de canciones nuevas con algunos featureings por el lado que no tienen que ver con el proyecto individual como solista perdón y te pregunto eh eso es nuevo ya que estás de vuelta calle ¿se inspira de alguna manera en ese retorno o lo que estás viviendo ahora mismo en calle ¿de qué se inspira? eh en las experiencias siempre son las experiencias mano siempre son las experiencias en las que si el sonido cambia pues porque tengo mi mayor influencia además de las bandas y los artistas que te mencioné pues son además de las experiencias son mis amigos este pues comparto con mucha gente siempre siempre he sido de hacer me considero una persona que hace beats un beat maker este lo cual nunca eh el elemento beat como beat maker nunca realmente lo he puesto a practicar en el proyecto CESICADA pero entonces ahora pues con esto con esto nuevo con las nuevas experiencias con las nuevas personas que estoy conociendo y esas cosas pues siempre siempre hay una influencia de todo el mundo hacia hacia lo que uno va a hacer proyectar y todo ya que mencionabas beat maker ¿te gustaría en algún momento o lo tienes pensado en algún momento hacerlo sacar simplemente un beat tape con instrumentales de ella? sí la verdad es que sí sí pero no sé si se llamaría CESICADA creo que tendría lo he considerado realmente y creo que sí lo voy a hacer lo voy a hacer y lo voy a hacer y también tengo pues otros proyectos más como como compositor y esas cosas pero eso no tiene que ver nada con CESICADA sino van a ser proyectos que voy a estar sí desarrollando este pero pero sí uno de mis grandes intereses puede hacer un disco instrumental de beats sí super nice eh mencionaste que has trabajado haciendo también scores ¿verdad? sí realmente yo para los por la razón que me mudé para Los Ángeles fue que quería estudiar música ella hice una maestría en film scoring so eso es lo que de los trabajos que tengo además de de mi proyecto CESICADA y como productor pues de de otras bandas o algo así pues también hago pues música pues para para pantalla nice qué qué género ha explorado o sea las películas han sido drama tejor sci-fi que ha explorado mira he tenido la dicha de trabajar en en animaciones experimentales este tengo por ejemplo en animación experimental yo llegué a trabajar por ejemplo para lo que era sería el el reel de un gran amigo mío que se llama Quique Rivera que estamos trabajando ya para el segundo este pude trabajar con una animadora experimental que se llama Lauren Morrison por allá por California este un director de hace poco del paso Texas que se llama Israel Gandara son son algunos proyectos así pues que que son escogidos pues porque realmente a veces estoy un poquito celoso en el momento de 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 crearlo o quizás este cómo se dice esto este de de compartir algún tipo de escenario creativo pues soy a veces un poquito celoso porque creo que me dejó llevar mucho por las vibras de de las personas y esas cosas y pues esos trabajos escogidos que 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 nada que he podido hacer pues realmente han sido de mucho gozo y me lo disfruto tanto como como estar produciendo para para mí estoy aquí y me viene a la mente rápido la pregunta relacionada a los scores de los 2000 para acá que me recuerda desde que Hans Zimmer y Nolan empezaron con el pom pom pues mainstream movies como que adoptaron eso y eso es como que eso es lo que va a ser ahora todo el tiempo o sino como que themes como que movie themes como decir que se yo en Star Wars tú notas que hay un theme por personaje o en Avengers tú notas un theme para los Avengers como que esa práctica como que no se da tanto es más como que ambience type of music te pregunto cuando se trata de lo que a ti te gustaría hacer haría un balance de los dos te diría más como que tratar de hacer el theme type of music que sería lo que te gustaría hacer como composer como compositor realmente yo estoy abierto a todo realmente hay hay cosas excelentes en todo en todo lo que en todos los géneros en todo en todo el mundo realmente yo siempre estoy abierto a a hacer eso y realmente a expandir más lo que lo que sería pues mi librería o conocimiento o experiencia ya sea lo que sea pero sí definitivamente pues me encantaría hacer tratar de hacer de todo realmente me gusta me gusta porque soy fan de de las películas o o más bien ahora se se cambió de las películas ahora a las series como las series ahora es lo lo principal pero y siempre lo que me atraía pues era la música tanto en el anime este que de hecho el cicada viene también inspirado por las cuestiones del del insecto que en el anime que siempre está presente y que representa pues la bienvenida al verano y todo eso pues siempre la música me llamó la atención y siempre estuve entre películas o estudiar estudiar cine o música cine o música y pues me decidí por FilmScore y pues tratar de colaborar en ambos mundos un balance sí mencionaste que hay en mente como que hacer collaborations slash features con otros músicos sí 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 te pregunto cuando yo escucho el hotel de calle no sé si es como que me viene a la mente a veces por tus vocales o por los beats pero siento como que un poquito de Gorillaz influence y para gente que sabe de Gorillaz pues sabe que Auburn siempre está open para muchos featureings o collaborations sí te quería preguntar si si eso es algo que te gustaría hacer un día como que sí claro un proyecto con muchos featureings o algo así sí sí yo estoy realmente yo estoy mira mano yo creo que nosotros vivimos ahora mismo un mundo prácticamente yo creo que marcado desde el 2020 para acá un poquito medio inestable un poquito como este para dónde vamos y hay mucha gente que realmente llegó a a renunciar a lo que estaban haciendo diario y empezaron a emprender cosas nuevas yo creo que estamos ahora mismo en un mundo de en la historia que el mundo nos puede llevar para tantas para tantos lugares e inclusive desde 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 tu casa entiendes como que realmente estoy como siempre he dicho estoy bien abierto hay excelentes cosas en todos los géneros en todas las disciplinas yo estoy dispuesto a trabajar a todo con todo eso sí definitivamente super nice super nice ya que estamos hablando de la music te iba a hacer otra pregunta pero ya que estamos hablando de la music te quería preguntar sobre el cover art de tips en que es algo que yo vería como que claro psychedelic art hoy día pues como que ya básicamente establecido it's a big thing nothing pop music model pero son pocos los artistas que se tiran la misión de hacer vinyl y viendo el cover art de este proyecto siento que se adaptaría bien a vinyl si tuvieses el chance de tirar la la baroma de hacerla así claro me encantaría eso sería un sueño y shout out a my stick mija que es la artista y nos conocimos por allá en los ángeles agraciadamente en una de las presentaciones mías nos empezamos a seguir y por años yo estuve diciendo detrás de ella quiero trabajar contigo quiero trabajar contigo hasta que al fin pues este año se me dio así que gracias my stick mija buenísimo again staying on music comparando el trabajo tuyo con lo que haces en Luna en Leo cuál quizás sería the biggest difference in the creative process bueno la diferencia es por lo menos en CECI pues yo hago que estoy encargado de hacer todo tanto los mix como las grabaciones como los beats que haga todo lo que es producción todo lo hago yo con Luna en Leo pues llegué a tener un tipo de ayuda como pues por la otra persona pues también llego a escribir alguna de las letras y esas cosas pues en eso y tener una segunda opinión también eso ayuda también eso sí a veces pues estoy bien cerrado en hacer CECI cada yo solo y estoy hasta confundido con lo que me gusta o no me gusta porque a veces dejo las cosas solas pero si esa es la gran diferencia pues que entre entre esos dos proyectos sí el que el que CECI pues lo estoy haciendo todo yo y ella pues tenía algún tipo de input pues de la otra persona pero ya pues lamentablemente el Luna en Leo pues caducó este pero este sí es de las de las dos de las dos de la de las dos experiencias esa es la diferencia que hay que en el otro pues había una persona que tendría que tendría otro otro tipo de input asumo que también te ayudó a crecer como producer sí 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 definitivamente y son y realmente esas cosas de por ejemplo las las cosas que hice con con CECI cada y con Lunes Leo que son vienen de la misma persona son son diferentes pero realmente es por como como te dije es para donde me lleva la música el proyecto la la creo que pues por ejemplo se me hace fácil bien se me hace bien fácil distinguir lo que sería el sonido por ejemplo de mi proyecto CECI cada y el proyecto y el sonido del proyecto Lunes Leo me hizo crecer pues porque me sacó de mi de mi confort zone y todo eso este pero sí este son son cosas que realmente te ayudan a descubrir la que como que yo podía hacer esto y uno se da cuenta y realmente yo creo que es una experiencia bien gratificante cuando te das cuenta que que uno puede como dijimos ahorita el proyecto de los TPE en calle es bien bien ambience oriental también he notado que estética también es importante no solamente en tu música pero un recover y la manera de que te dress así quiero preguntar si fashion a algún punto te gustaría hacer o colaborar con definitivo a mí el fashion me encanta hijo de mi madre al fin mi madre es lo que el que tenga pues el que tenga su DNA tiene tiene parte de fijación por el fashion porque esa mujer es lo más lo más lo más out que hay por ahí pero sí me encanta me encanta el fashion me encanta la expresión como ropa sí creo que es algo que que si lo haría sería realmente un sueño realmente sí te pregunto esto también es algo porque es simplemente eres de calle o porque pues he conocido mucha gente que porque son de ahí I don't know why les encanta el fashion no sé si también es la conexión con nuestra terrestre de Wisin y Ander o what pero it's a big thing I don't know so yeah es algo que te gusta lo que dice aquí hay un par de gente sí yo tengo un par de gente por aquí un par de amigos perdón que son bien estilosos pero no había hecho ningún tipo de conexión con calle o estilo pero sí aquí hay gente aquí hay un par de gente estilosa yeah maybe también como básicamente desde calle para adelante there's a lot of college towns pero maybe it's a thing no sé sí sí exacto por lo menos aquí en lugares donde nos encontramos por ejemplo lo que es el famoso mirador aquí al lado cafe 103 al velo siempre estamos pues los amigos somos fans de fútbol y siempre estamos ahí hablándonos sanganazos de los equipos contrarios pero sí un par de gente estilosa es verdad es verdad lo que tú dices interesting interesting el pueblo de los extraterrestres de los toritos me gusta yeah 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 mano como mencionamos ahorita hay planes de posiblemente este año pues sacar el segundo volumen o un EP de música nueva sí hay fechas para eso y además de eso también hay fechas para presentaciones o maybe music videos down the line si hay algo hay fechas bueno hay planes para todo eso todavía no hace tan pronto como quizá 10 minutos de esta de esta entrevista pues me salió el primer guiso del año así que este shout out para 45 Beatles que que se interesó por mí pero si ese es un show que todavía no tiene fecha pero ya pronto ya pronto me van a dar los detalles los videos musicales realmente eso ha sido yo amo los videos musicales siempre los quería hacer pero al yo estar haciendo todo esto solo pues a veces me quedo este pues sin honestamente sin hasta como sin energía o ya ya he pasado tanto tiempo haciendo la producción o o tratando o tratando de contactar personas porque el trabajo administrativo a veces hasta mucho más que el trabajo creativo este he tratado de colaborar con algunos directores de aquí de Puerto Rico lo cual esos son los planes todavía pero si se supone que por ejemplo en cuestión de fecha el el segundo volumen yo espero que salga como para verano el el EP nuevo me gustaría que fuera antes de eso como para marzo y los videos musicales pues entre medio de todo eso si tener un un first half of the year very busy para si 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 ayuda ayuda para finalizar el año si uno trabaja bien así por lo menos me ha pasado mantener las cosas activas desde el principio para terminar chévere digo terminar verdad porque esto sigue el 31 no hay nada y cuando you're a busy person y cuando eres un artista como usted la mente nunca para por más que tratas de que coja un break este tratas está buscando por aquí bueno en cuestión al creative process también te pregunto usually is it the music first y después la letra is it vice versa un poquito de los dos como se da esa cuestión me ha pasado de todas maneras mano este a veces empiezo con un simple ritmo de batería que eso me lleva una melodía o una melodía que me lleva a la música o una experiencia que de momento me me hacen cantar cosas dentro de mí y lo hago o sea como que no he tenido un proceso claro como que voy a empezar ahora a hacer los los keywords o voy a hacer la letra a veces tengo una melodía y no tengo ni letra a veces tengo letra no tengo melodía realmente es bien trato de que de que salga bien como siempre bien bien orgánico sin tratar de ir no muy esotérico pero siempre trato de de que sea bastante natural el proceso por más que por más que me detecten algunos de ellos bueno ahorita me enseñaste algunas de tus influencers so te quería preguntar like que tienen en tus playlists o hay nada que puedas recomendar a la gente que esté viendo o escuchando en el interview bueno este hace poco este skeptic sacó su disco con plaza está buenísimo completo este escucho muchos amigos míos hermanos realmente lo que es meta lo que es A1 realmente yo escucho lo que es la escena indie 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 porque realmente son mis panas que los escucho y pues los apoyo este sí pero el playlist mío siempre va a estar White is Boy Alive Cerati Mima este sí Bad Bunny me encanta también realmente me encanta todo todo tipo de música este viviendo allá en Los Ángeles también aprendí a amar la música banda me encanta me encanta y algunos grupos me gusta la música en general y como como siempre he dicho hay cosas buenas y cosas malas en todo en todos los géneros hay cosas increíbles realmente por lo que estoy viendo tú eres bastante como yo en cuestión a the music que ingieres a diario like cada de los siete días a la semana I'm usually like 3.5 música de acá 3.5 música from everywhere else so te pregunto cuando no estás haciendo música propia y tienes que quizás tirarte de la cuestión de una noche de DJ cuán variado puede ser esa noche de música bastante creo que bastante porque es que me gustan tantas cosas realmente yo creo que también en ese tipo de noche está el playlist sí pero también la gente te da el feed no que vayas nunca vayas para un DJ por favor nunca vayas para un DJ y decirle pon esta canción no lo hagas pero la gente te da el vibe de lo que tú vas a poner y las variaciones yo creo que va a depender también pues del público en este sentido como DJ pues uno vaya con un set que también lo tengo hecho como para variarlo un poquito también especialmente más como yo me siento como otra por encima de otra de cualquier otra persona pero sí también este trato de hacerlo variado para mí principalmente para yo entrar y pues para que me ayuden también a entrar pues la gente y esas cosas catch catch super nice me recuerda a la única vez que yo serví como que de pseudo DJ en un evento que se llamaba Arte en la Pasita Arte en la Pasita sí allá en Mayagua y it was super nice to see que la gente like le gustó una transición sencilla como de I don't know era creo que la Walters y después Mac Miller y después una canción de Andrea Cruz como que people vibe with it y entienden ese sentido de que people will tell you what kind of music they want to listen based on their movement and whatnot y aquí la gente escuchamos realmente es super nice es super nice de hecho aquí encontré el playlist ya del 2018 empezó con Al Green después Mini Ripperton después Recluso Earth Wind & Fire Los Walters Los Bronson super variados y es super aceptado dentro de nuestra cultura nosotros nosotros festejamos y nos gustan muchas cosas realmente gracias a la vida realmente bien full 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 eh habiendo dicho eso chun 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 te quería preguntar también te ha pasado una noche donde no haya funcionado lo que quería hacer como DJ y me diste la pala claro claro este si un montón eh llegué bueno si como estos son samples que yo tengo que hacer pues hay veces que pues por la emoción porque a veces yo me muevo sin querer demasiado y a veces le doy un botón que no es y sale una cosa y tú me ves a mí pues dentro del mismo baile pues subiendo, bajando y esas cosas yo creo que de las peor no, no de las peores en verdad creo que de las de las cosas que más uno se tiene que yo creo que aguantar en estas cuestiones con las expectativas de de cierto de las expectativas de de recibimiento por ejemplo el tú planificar un show y tú tengas estas expectativas de que van a ir X-Pana o esta gente y esas cosas yo creo que esas son cosas que ahí es que entonces uno como como artista entonces que uno tiene que aguantarse y como que decir lo que en Los Ángeles yo llegué a pasar muchas noches tocándole a los a los dos bartenders nada más que estaban allí y créeme que eso fue como que iba con la expectativa de que como que este día va a estar bueno lo voy a reservar vamos para allá la promoción todo ir para allá de momento solamente literalmente los dos bartenders escuchando tu música como que uno tiene que pues creo que esos son los momentos en que uno tiene que prácticamente pichar creer en lo que tú estás haciendo y seguir como que consistentemente no importa los errores cuántos errores hayas hecho en la tarima no importa cuántos si tú crees en lo que tú en lo que tú tienes y confías en ti y crees en tus fuerzas principalmente tíralos que hay público para todo el mundo así que los errores realmente son para para aprender mañana de seguro quizás haga otro error entiendes en un show sí por supuesto eso es un bonito consejo para la gente que que quiera meterse al arte o lo que sea sí 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 manage tus expectativas sí 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 así que con eso dicho hermano creo que es una bonita manera de cerrar un poco de consejo para que la gente sepa tu social media el proyecto todo esa buena cosa pues como ya saben me puedes conseguir este por C Cicada en Instagram C underscore Cicada Spotify Cicada igual iTunes Cicada YouTube también puedes chequear también los episodios míos que se llaman The Long Diaries que es el recorrido mío pues de son tengo por ahora creo que tres episodios la pandemia pues me detuvo a todo eso pero son diarios realmente visuales de lo que estoy haciendo puedes chequearlo por la página de Cicada en YouTube y nada realmente súper agradecido realmente ha sido un honor que me hayas invitado y en verdad estamos pendientes también a lo que tú estás haciendo y para adelante con esto gracias gracias a ti por decir que sí se nos dio chilling no hay problema de luz no hay problema de internet estamos chillos estamos bien estamos bien gracias a ti Dios para adelante para adelante para adelante y mucha salud gracias gracias igual a ti mucha paz sí gracias 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 a ti